Toda la información en un mismo lugar y en línea son algunos de los avances que trae el Registro Social de Hogares, el sistema que reemplaza la ficha de protección social. Un encuentro súper bueno, beneficiable, transparente, bueno para las familias vulnerables. Ya es más accesible hacia uno, o sea yo ahora vi mi información y yo estoy viendo lo que está escrito sobre mi ficha. Entonces ya no puedo decir, la señorita que vino anotó cosas que no correspondían. Porque aparece acá, yo lo estoy viendo. Entonces me parece mucho más transparente. Y esa es otra de sus ventajas. Las familias tienen la información a un clic. En www.registrosocial.cl pueden ver sus datos y algo más. Si es que consideran, todos podemos pensar que los datos son equivocados, que hay algo, si consideran que eso ocurre, tienen la posibilidad de ingresar al sistema y aportando los elementos, los documentos pertinentes, solicitar la modificación del dato. La moderna base de datos recopiló la información de los distintos servicios del Estado, pero está preparada para evolucionar junto con la realidad de cada familia. Nace un bebé en una familia, en el hogar, lo inscribe en el registro civil, eso automáticamente va a estar registrado en el sistema. Una persona que está trabajando y que aparece en el sistema con ingresos por impuestos internos, pero pierde su empleo, teniendo su finiquito, va a poder acceder al sistema, solicitar en el sistema que se modifique su realidad. Un sistema que aseguran es más simple, transparente y moderno, que instauró protocolos de procedimientos y una normativa que ahora rige a todos los municipios de Chile. Te veías como obligado a que si iban a tu casa, esconder todo lo que tú tenías de valor para que no perjudicara tu encuesta, pero aparentemente ahora parece que se va a mejorar eso. Y que tengan certeza y tranquilidad de que los datos van a ser los reales, que les va a mejorar su certeza en la postulación a los beneficios y mitigar y ojalá disminuir esta inseguridad y esta desconfianza en los puntajes. Se fue la ficha y ya no hay más puntaje, ahora existen siete tramos. El primero es el que considera el 40% más vulnerable, es el registro social de hogares, un nuevo sistema que promete mejorar la postulación a beneficios y programas sociales.